Y gente bonita, qué gusto, saludarles nuevamente, Alma, pues vamos iniciando esta semana, mira que con mucha actitud, pero también con buen chisme, ¿cómo estás? Así es, Dani, bienvenida a Nueva Cuenta con nosotros y coméntanos, ¿con qué chismesito nos vamos en este día? Oye, algo muy interesante, fíjate que bueno, este fin de semana se llevó a cabo la premiere de la película La Máquina, una nueva producción, pues bueno, de Disney, la verdad es que estuvo muy alegre, pero mira nada más que Gabriel García y también nuestra querida Lucía Méndez sorprendieron con unos grandes pasos al bailar salsa, ¿quieres ver el momento? Vamos a verlo. Pues mira, sin duda alguna se la pasaron súper bien, se ve mucha más elocuencia y también energía de parte de Gabriel, pero bueno, Lucía Méndez como siempre, una mujer muy elegante. Sin duda alguna, Gael, pues demostró esos pasos de baile que lo hicieron brillar en este video y que desde luego ya se ha popularizado. Así es, pues en redes sociales ya les llegaron los buenos comentarios y que qué bueno que estén disfrutando, obviamente, de estos proyectos. Así es, Dani, pero bueno, nos traes más información para este inicio de semana. Así es, Alma, les traigo más chismesito y vean nada más que nuestra querida Sabine Musier por ahí estuvo platicando y confesando entre lágrimas que podría tener una grave enfermedad y es que la tercera temporada de Secretos de Villanas ha iniciado con fuertes revelaciones. Una de las más impactantes ha sido la confesión de Sabine Musier sobre su estado de salud, ya que mencionó, pues bueno, que prácticamente está pasando un momento muy difícil en un emotivo momento. Pues obviamente Musier reveló entre lágrimas que ha estado enfrentando complicaciones médicas. He estado viendo doctores, neurólogos, reumatólogos y me he estado rompiendo poco a poco. Este fue lo que expresó, así que vamos a ver cómo lo compartió con sus compañeras. Saben que me he estado rompiendo toda poco a poco. Yo no sabía si era la caída en la alberca o qué es. Ahorita estoy a la mitad de varios diagnósticos. Uno es algo neurológico o reumatológico donde me tienen que sacar biopsias. Y el otro es esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad que ataca al sistema nervioso y a la médula espinal. Vienen muchos síntomas distintos, ¿no? Desde que empiezas a ver doble o falta de visión de un lado, debilidad, mucho dolor. Continuamos con más noticias del espectáculo. Y vean nada más que Patti Chapoy revela a su posible sucesor en su programa de espectáculos. El programa de Patti Chapoy, como sabemos, ha sido por casi tres décadas un referente en la televisión mexicana. Sin embargo, recientemente han circulado rumores que ponen en duda su continuidad. De acuerdo con las fuentes, la caída del rating habría obligado a la televisora a contemplar la cancelación de este show. Además de que se confirmó que Chapoy le habría solicitado prescindir de algunas conductoras, entre ellas Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente. Y bueno, en medio de estos rumores, Patti Chapoy fue invitada a un programa de radio, donde abordó por primera vez de manera pública la posibilidad de quién sería su sucesora en el programa. Entre ellas mencionó a Mónica Garza y también a Jiménez Pérez, Jiménez Pérez, mejor conocida como La Choco. Antes de que ella tomara la decisión de irse a vivir a Madrid con su familia, yo ya había platicado con ella de que la quería preparar para que fuera mi sucesora dentro del programa, confesó entre muchos enojos. Vamos a continuar con más noticias del espectáculo y vean nada más que Alfonso Cuarón se pronuncia sobre la muerte del colaborador de Roma. El director de cine, Alfonso Cuarón, expresó sus condolencias, todo por el fallecimiento de Víctor Muro Velásquez, colaboración de su película Roma. En un emotivo mensaje en redes sociales, Cuarón recordó la dedicación y también el talento de la persona, que desempeñó un papel fundamental para la creación de la película. El director mexicano, ganador de cinco premios Oscar, destacó la influencia de que este colaborador, pues estuvo inmerso en el desarrollo de la cinta, y es que mencionó, recibo con tristeza y consternación las noticias del horrendo asesinato de Víctor Muro Velásquez. Ofrezo a su familia mis profundas condolencias, escribió Cuarón a través de su cuenta de ex. Y bueno, como se sabe, tras la muerte de Muro, pues prácticamente tenemos muy poca información, así que tendremos que esperar un poco más para que se revele la identidad de la persona que le quitó la vida. Y para finalizar con los espectáculos, vean que Alejandro Sanz será reconocido con el premio Billboard a la trayectoria artística. El cantante y compositor Alejandro Sanz recibirá el premio Billboard a la trayectoria artística, un reconocimiento a sus más de 30 años de exitosa carrera, que recibirá el próximo 20 de octubre, esto en la celebración de los premios en Miami. Sanz, de 55 años, ha causivado con su voz conmovedora, y también con sus emotivas letras al público, convirtiéndose en uno de los artistas más queridos de la industria. Me hace muy feliz volver a los premios Billboard de la música latina, es algo muy especial y así que agradezco de corazón este reconocimiento, muy pronto tendremos más información y por supuesto cada uno de los detalles. Hasta aquí con los espectáculos, mientras tanto regresamos con Alma.